¿Cómo están colega? Le damos ya la cordial bienvenida a nuestra plataforma CITAP y a nombre de AulaPerú en el desarrollo de nuestros cursos en PowerPoint en el nivel avanzado. Bien, vamos a trabajar una herramienta que nos dice cómo insertar capturas de las ventanas en nuestra diapositiva. Aquí es bastante importante, bueno, le hemos desarrollado de esta forma. Cada vez que yo, si yo tengo abierta, aperturada varias ventanas, Internet Explorer, Google, estoy haciendo Word, etcétera, insertar nos va a permitir realizar a través de este ícono algunas capturas y puedo cortarlas, recortarlas e insertarlas inmediatamente en nuestra diapositiva. Antes, por ejemplo, capturábamos la imagen, lo colocamos y empezamos a cortar. Esta vez lo podemos hacer de manera directa, ¿sí? Bien, colegas, esta es una forma bastante importante de que nosotros podamos de repente hacer más que nada algunos videotutoriales, algunos tutoriales para nuestros estudiantes, ¿no? Indicaciones que para ellos es bastante importante. Esto se llama capturas. ¿Sí, colegas? Bueno, en esta parte se distorsiona un poquito por la grabación que estamos realizando, pero vamos a intentarlo, voy a dar la explicación. Vamos a ir a insertar, donde estamos aquí, donde dice insertar y luego aquí donde decía captura, ¿sí? Como yo estoy realizando un videotutorial en este momento, la captura un poquito que se va a distorsionar. Ahí está. A decir, ¿qué es lo que necesito capturar? Y yo le voy a dar, ahí está. Bueno, no me va a salir en este momento, pero un poco porque estamos realizando la, en este caso, la diapositiva, la grabación en línea. Sí, esta es la forma, entonces, siempre que vamos a insertar y luego capturar en la imagen o lo que estamos trabajando, colegas. Bueno, espero que nos pueda haber ayudado este tema de las capturas de pantalla. Les recomiendo que lo puedan practicar. Es bastante interesante. Muchas gracias.